hola papitos mamitas y niños super bienvenidos a mi mi libros mil como van mis pequeños favoritos y preocupados por la noche les cuesta dormir la infusión de manzanilla aleja las pesadillas y aquí va mi libro y leer un libro antes de dormir es mi recomendado para ti aparta la vista de pantallas brillantes y sumergente en historias fascinantes el libro que traigo es de el magnífico escritor e ilustrador de libros infantiles anthony brown editorial fondo de cultura económica ramón preocupón protagonista ramón era un preocupón porque estará preocupado ramón pronto lo vamos a saber ramón ramón era un preocupó lo preocupaban muchas cosas ramón parece que duerme con su lamparita prendida precavido no sabemos que pueda pasar se preocupaba por los sombreros si me lo cuentas si me lo cuentas no te lo creo observen su cara ay de preocupación no tiene comparación y se preocupaba por los zapatos y estará pasando un mal rato miren como salen por la ventana mejor llamar a la tía ana ramón se preocupaba por las nubes miren está tan grande gris y esponjosa se está poniendo difícil la cosa por la lluvia oh sorpresa veo una inundación una aleta de tiburrón una aleta de tiburrón y un patito en el rinconcito cua 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 y por los pájaros enormes dilo 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 parece un toro de tilo y con su pico lo ha subido Ramón se ve un tris afligido su papá trataba de ayudarlo no te preocupes hijo le decía esas cosas solo suceden en tu imaginación su mamá también lo tranquilizaba no te angustias mi amor me decía no permitiremos que nada te sucede miren qué belleza de imágenes parece que ha retornado la calma o no ramón sigue preocupado ahora va de mal en peor pero aún así ramón seguía preocupado lo peor era dormir fuera de casa una noche tuvo que quedarse en la de su abuela pero no podía conciliar el sueño estaba demasiado preocupado aunque se sintió un poco tonto se levantó a contárselo a su abuela pero mire este extraño cuadro al fondo sí lo reconozco es el caminante sobre el mar de nubes de un famoso pintor alemán caspar david frederich vemos un hombre de espaldas con un paisaje de nubes y montañas contemplando las tinieblas será que así se siente ramón como aquel personaje misterioso del cuadro entre tormentas nieblas vientos lluvias ramón se siente solo está perdido en esa cama tan grande observen los barrotes de la cama si se siente atrapado hoy pero miren qué guay el papel de colgadura es de locura vintage vamos a ver qué pasa no pero qué abuela más hermosa al verla hasta mí se me olvidan mis preocupaciones sí las brujas también tenemos no todo es color de rosa no te aburres cariño le dijo ella cuando yo tenía tu edad también me preocupaba por todo tengo justo lo que necesitas y fue por algo a su habitación estos muñecos se llaman quita pesares le explicó sólo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada mientras tú duermes ellos se preocuparán por ti que maravilla magnífica magnífica solución la que la abuelita le da a ramón ahora todo fluye se me ha quitado la preocupación ramón ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón a la mañana siguiente ramón regresó a su casa por la noche volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco la noche siguiente ramón durmió muy bien y la siguiente también oh no no otra vez y ahora qué pasa ramón pero la cuarta noche ramón empezó a preocuparse nuevamente no podía dejar de pensar en los muñecos les había cargado todas sus preocupaciones no era justo oh sí es compasivo con sus muñecos pero quería ser justo y sentirse a gusto por la mañana ramón tuvo una idea se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina oh erró algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró oh en la mesa de la cocina quién adivina lo que hace ramón ay ay qué sorpreso nonón con razón muñecos muñecos quita pesares para sus muñecos quita pesares ah 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 brillante qué fantabulosa idea mmm un aplauso para ramón qué emoción a propósito mirren qué lindos estos son los míos estos son los míos yo también tengo muñequitos quita pesares y los pongo debajo de mi almohada para borrar mis preocupaciones esta tradición de los niños de Guatemala se ha extendido a todo el mundo esa noche todo el mundo durmió bien Ramón y todos los muñecos a ver desde entonces Ramón ya no es preocupón tampoco sus amigos pues Ramón hizo muñecos quita pesares para todos ellos ay ay y colorín colorado este cuento me ha preocupado digo digo encantado trueque perreque florete y para cerrar con broche de oro una frase de Anthony Brown las imágenes me resultan tan evocadoras como los olores cerremos ojos un ratito evoquemos nuestro lugar favorito ahora abran ojos como se sintieron de maravilla espero agua con miel canela y cedrón dormir como un lerón atentos amigos Carlota mi quita pesares porta un correo de voz de Tomás Miranda y Simón de Bogotá me dicen que historias tan creativas gracias mimi gracias mil vengan amigos queridos leyendo juntos volará nuestra imaginación recuerden que en mi escoba vuela mejor en un avión yo soy mimi compartiendo cultura con el corazón suscríbete manito arriba comparte déjame tus comentarios pendiente las 24 7 un brujibeso y chao chao chico 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 me chico chico Gracias.